Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot. La otra vez estaba viendo los avances en el nuevo show animado de Cuphead. Y dije, hey, así me imaginaba el personaje, el típico humor y caras de los dibujitos de los 30. Buena adaptación de un videojuego. Ahora, ¿cómo sería el Zelda Verde si fuese adaptado a una serie animada? Creo que todos nos imaginamos a Link como alguien serio. Tímido, pero a la vez heroico, con una cara que nos entrega paz. Todo lo contrario del guarro de su serie ochentera real. Vago refunfuñón y mal educado. ¿Pero qué ocurrió acá? Bueno, siendo justos, esta serie era de los 80. Y en ese tiempo Link era un par de píxeles pegados, por lo que su personalidad podría ser cualquier cosa. ¿Pero esto quiere decir que la serie era mala? Pues quédense para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a primer versus último capítulo del Zelda y la Link. Ya desde su primer episodio vemos la amargura de Link siendo de esas desagradables personas que se despiertan siempre enojados. Bueno, supongo que en la siguiente escena veremos un aspecto positivo de su personalidad como para compensar, digo yo. Como cuando se vuelve obrero de la Constru y le dice a Zelda... ¡Mijita! ¿Por qué no venía preso para que se coma un choripán? Más encima es un cancelado, por Dios. Por suerte, merecidamente recibiría su castigo siendo profanado. Pero logra salvarse gracias a un cojín y su espada Kokiri. Ganando la batalla y robándose un arco como si no fuese suficiente con todos los defectos que ha mostrado en estos tres minutos de serie. También es un amigo de lo ajeno. Bueno, eso no es mentira. Cuando Link creía que saldría impune de todos sus delitos, llega la Zelda a demostrarle que manda acá. Merecidísimo. Descubrimos que Link está en esta torre debido a que tiene que proteger la Trifuerza, por lo que no debe descuidar su trabajo. Como muy bien le menciona Zelda, a lo que Link hace un berrinche porque no puede salir. Mira, mira, mira. ¿Puedo aceptar la libertad creativa que se tomaron con su personalidad bien rancia? Pero en serio, por el amor del árbol Deku, poner a Link en contra de cuidar la Trifuerza es como mucha libertad. ¿Qué tan mala persona tienes que ser como para que tu grito sea comparado con el del mismísimo Ganon? Hablando del puerco, está creando un plan siniestro genérico para aboderarse de la Trifuerza. El cual será destruido al llegar al final del episodio. Uy, qué original. Pe-pe-perdón. Se me pegó lo amargado de Link. Y de hecho no es para nada genérico, ya que desde el primer episodio va el mismísimo a encargarse del héroe. En lugar de solo mandar a peones más débiles que él. Su chanchístico plan es entrar al torneo de magos. Cuya única juez es Zelda, un poco dictatorial. Como no podía faltar, uno de sus participantes es el diseño de mago genérico número 332. Pero justo llega el chancho a arruinarlo todo. Convirtiendo a una lagartija en tu diseño de dragón genérico número 69. Pero hey, es literalmente el primer jefe de todos los celdas. Hey, estos tipos realmente jugaron al videojuego. Investigaron. No puedo molestarlos. No puedo ser amargado. Te he fallado, Link. Gracias a una táctica en equipo más rebuscada que teorías de fans de internet sobre Breath of the Wild 2, Link logra ganar el combate. Sin embargo, todo era una porcina trampa para distraer a nuestro héroe mientras Ganon ponía sus cochinas garras en la trifuerza alojada en una pieza común y corriente en vez de una dimensión diferente bajo ocho sellos o algo así, me supongo. ¿Qué debería ser? El marrano logra escapar, así que nuestros héroes planean otros de sus planes rebuscados para intentar alcanzarlo. Como una catapulta árbol provocándoles hemorragias internas. Por suerte tenían una botella con un hada para salvarlos. Uf, adiós al día del padre. Así el dúo dinámico empieza su combate contra los estalfos. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, ¿cómo que Zelda está peleando? ¿Cómo se le ocurre a Zelda pelear en un juego que se llama la leyenda de Zelda? A Nintendo te ganaron la idea hace más de 30 años. Logran derrotar al jamón serrano y el Zelda exige un ósculo de la Zelda a lo que ella accede. Pero justo llega a cagarles el momento, Navi, pidiendo un trío. Hermana, mides como 5 centímetros. Ojalá Link solo tenga una espada Kokiri y no una Goron Sword. Oh, pero mira esas referencias frikis y virginales. En el segundo capítulo Zelda manda a Link a fregar. Pero este no quiere hacer nada porque le da flojerita. Así que se hace el enfermo. Pero por la narrepunairú. ¿Cómo puede ser que no tenga ninguna cualidad redimible? O sea, ni siquiera sea su chiquero, hermano. Tan podrido está que es capaz de dopar a una águila. Vive gratis en un castillo de la realeza. Mientras las demás personas medievales tienen que hacer magia para comerse un tomate. Y no es capaz de hacer su habitación el pordiosero de mi... ¿Cómo es posible que Nintendo permitiera que hiciesen esto con su personaje? Oh, the coins. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tener fe de que en algún momento va a mostrar alguna cualidad positiva. Ahora empiezo a entender por qué estos monos solo tienen una temporada. Como se hizo el tuberculoso, se robaron la trifuerza. Así que la princesa y el cancelado vuelven a hacer equipo. Para derrotar a otro jefe del primer juego. El porcino es derrotado nuevamente con un puro flechazo. ¿Por qué le tienen tanto miedo si es un poquito más duro que un enemigo genérico? Con esto recupera la trifuerza al final del episodio. Supongo que con esto Link va a aprender a ser mejor persona en el siguiente. Donde el enano se enfrenta a un Octorok. Y con un puro palo es capaz de devolverle el poder. ¡Ja! Otra cosa copiada por Nintendo en un futuro. Justo en ese momento llega He-Man a salvar el día. Conquistando a Zelda. Y repudiando el saludo de Link. Que no se había lavado sus manitas el chancho de miércoles. Muy bien ahí He-Man. Otra vez esta serie se adelantó a su época. ¿Podríamos decir que es una genialidad ya? Link se asea para que no le digan Ganon. Pero justo entra la hada. Quien quiere puro darle a Link. Este se vuelve en un princeso de anime genérico. Y dice que no quiere que le vean sus cositas. Por lo que la echa de su chiquero. ¡Ah claro! Pero cuando es degenerado eres tú. Link se pone celosito. Porque a Zelda le tirita la trifuerza por He-Man. Y no por él. En consecuencia decide irse del castillo. Desprotegiéndola de fuerza poniendo a todo el reino en peligro por un drama adolescente. ¿En serio? Intento recordar. A cada minuto que él es nuestro héroe. Pero no pierda las esperanzas. Porque cuando con su oído biónico. Escucha que Zelda está en peligro a 10 kilómetros de distancia. Decide volver a Nerf. A subirse a Leva nuevamente. Por fin dándose cuenta de que es una basura de persona. Ya era hora. Mientras tanto He-Man. Es descubierto por lo que es. Un príncipe encantador inútil. Como el de Shrek. Negando ir a rescatar a Zelda. Para no mojarse sus patitas. Siendo un hijo de fruta de este calibre. En comparación. Link queda como un héroe. Salvando a nuestra heroína. En castigo la rata de Link le roba un rubí. Poco le duró lo buena persona. Ahora damos un salto temporal cuántico. A los últimos capítulos de esta serie. Porque quiero volver a la idea original. De primer versus último capítulo. Donde solo veíamos los primeros. Y últimos capítulos de cada serie. No la historia completa. Pero por culpa de los monos con historia. Como las flipantes aventuras de Pedro. Era imposible hablar de los últimos capítulos. Sin tener un contexto. De sus dramas telenovelescos. De los capítulos previos. Por lo cual me estaba convirtiendo en una especie de. Te lo resumo si no más. Y yo quería copiarle al conspiraciones. No al ponerle voluntad. Así que al menos en estos programas. Con episodios autoconclusivos. Volveré a la idea original de esta serie. Para que ustedes puedan disfrutar los demás episodios. Por ustedes mismos. Llegamos a los últimos episodios. De su única temporada. Cuando el padre de Zelda es secuestrado. Utilizan la trifuerza cual perro. Para que rastrea a su padre. Mira esa idea Nintendo. Sé que también quieres implementarla. Para rescatarlo. La trifuerza sabueso. Dice que deben viajar al fondo del mar. Pero como ya no quedan capítulos. Para ir a buscar el traje de los horas. Zelda usa su magia. Para darles burbujas infinitas de aire. Que además le permiten bucear con libertad. Bajo el agua. Sin necesidad de las botas de hierro. Tan solo si hubiesen existido. Esas burbujas. En mis tiempos. Gracias al rastreo de la trifuerza canina. Logran encontrar a su padre. Quien estaba en la fuente de las hadas. Pero en vez de ser un hada gigante en paños menores. Era un parque acuático de diversiones. Creo que mataron un poquito la magia. Y las paja. En el penúltimo episodio. Ganon se cansa de ser un fracasado. Y va con toda la tropa de barranos. A tomarse el castillo. Por lo que la princesa decide sacarse un power up bloco. De donde no le llega el sol. Usar el poder de la trifuerza. Porque no la uso antes. El poder del guion. Como no puede vencer a la todapoderosa Zelda. Ganon hace desaparecer a Link. Con un rayito. Mandándolo a otra dimensión. Cual Ganon de Géminis. Porque no lo hizo antes. El poder del guion. Por suerte Link solo perdió su cuerpo. Pero no su espíritu. Quien está aún junto a Zelda. Aquí vemos como la tecnología de animación ochentera. Llega a su absoluto límite. Cuando Link se empieza a buggear. Cuando Zelda lo manosea. Nadie puede ver a Link excepto Zelda. Ni siquiera nuestra coqueta. No consciente de su tamaño. Hada Navi. Como Link no puede hacer nada. El protagonismo de nuestra historia. Cae nuestra princesa. Quien debe ir a salvarlo. ¿Qué? Zelda salvando a Link. En un videojuego que se llama. La leyenda. De Zelda. Creo que ya estoy bien segurito. De mi teoría. Que Nintendo sacará muchas ideas nuevas. De esta serie para. Breath of the Wild 2. Por suerte. Zelda tiene las mismas habilidades de Link. De saltar 3 metros. Sin quebrarse los metatarsos. Pudiendo vencer a los estalfos. Ganon descubre que Zelda es la única que puede ver a Zelda verde. Porque ella está enamorada de él. Así que Link empieza a fanfarronearse de aquello. Y por su culpa lo descubren. Ni en los últimos capítulos puede dejar de ser estúpido. Poniendo en riesgo a la única mujer que lo va a aguantar. Y si ya no era suficiente con su maldad. Utiliza a Zelda como carnada para distraer a los malhechores. Mientras él va en busca de su pordiosero cuerpo. Link hace gala de su nueva técnica mortal de amenaza. El pellizca Magoombos. Torturando al estalfo hasta que le entregue sus armas nuevamente. Nuestro héroe. Les recuerdo. Derrota a Ganon. Aunque a esta altura ya no es mucha gracia. Derrotar al chancho con ese HP tan diminuto. Los tortolitos. Logran salir del castillo antes de derrumbarse. Pero justo antes de darse un osculo. Link se cae. Comedia pura ochentera. Por fin llegamos al último episodio. La revolución de los Mufflings. Donde nuevamente intentan atacar el castillo. Pero esta vez. Con la ayuda de nuevos monstruos. Los cuales todos tienen un HP. Al caer con puros besitos. Con razón nunca ganan. Existe una pelea interna entre los minions de Ganon. Por capturar a Link. Hasta que se dan cuenta que aunque tengan solo uno de HP. Ganon tampoco tiene mucho más. Como tres. Luego de todas sus vergonzosas derrotas. Por lo que deciden unirse. Para patear a Ganon fuera del castillo. Ni tus minions te respetan. Le quitaron todo lo intimidante a Ganon. De la misma manera que le quitaron todo lo buena persona a Link. Los minions deciden hacer el ataque final más brutal. Visto en toda la serie. Digno de juego de tronos. O sea que unos enemigos genéricos. Creen mejores planes. Que el mismísimo chancho supremo de todo el juego. Que vergonzoso. Aunque estos finalmente. Muestran ser más inútiles. Que el mismísimo Porky. Cuando empiezan a quitarse los contenedores de corazón. Entre ellos mismos. Nuestros héroes descubren que Ganon ha sido desterrado. Por lo que van a robarse la trifuerza del poder. Nada hacía presagiar que le aparecería otro jefe del juego. El Dodongo. Pero como todos aquí no tienen casi HP. Se lo filetean en segundos. Justo Ganon vuelve de las tinieblas. A reclamar su mugriento y vergonzoso lugar. Gracias a que a Link se le ocurrió la brillante idea de jugar al Ganon pelota. Oh 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 oh. Historia más mala. Aún así Ganon es aún más estúpido. Porque en vez de aprovechar de eliminar a sus enemigos para siempre. Decide ir a castigar a sus enemigos genéricos. En la última escena Zelda reprimenda a Link por haber desperdiciado. Su única oportunidad de por fin recuperar la trifuerza del poder. Antes de que su serie fuese cancelada. Así que nuestro héroe decide hacer lo que mejor sabe hacer para disculparse. Comedia que vale oro. Tal vez Ganon no imponía respeto y Link era una basura de persona. Aún así ahí va la mejor serie sobre videojuegos que ha existido nunca. A quien engaño era una mierda. Si quieres ver los primeros y últimos capítulos de más series culeras como esta. Deja en comentarios cuáles deseas ver. Tal vez Capamaiki. El país de Donkey Kong. Y si te ha gustado el video me ayudaría muchísimo que me dejases un like. Y compartieses este video con tus amiguis. Recuerda el botón de sub y campanita por favor. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción y el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.